Fuego ardiente dentro de mí, mi mirada está en el horizonte, la decepción huyó. Llegaré a la meta. Te cumplirá, lo sé, el futuro, un triunfo me depara, nada se interpondrá, la debilidad se sumó. Ardiendo está la llama al fin, la victoria te pertenece ya, el poder del fuego habrás, de tener con invencible corazón tuyo será. En tus ojos ayer se gran, por haber resplandece con su gran luz, la frontera pronto a alcanzar, más allá tiras. Mi corazón lejos volará, hasta el horizonte verás, los conocimientos están en cualquier lugar. Se expanden por el mundo, corro sin descansar, tú junto a mí puedes verlo, arde la llama en mí.